Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laurelisa Vizcaíno y quiero compartir con ustedes un fragmento de mi libro titulado El barco de los peces pirata que publiqué en el 2014 con la editorial Fernández editores. Este libro consta de cuatro cuentos y solamente voy a leer un pequeño fragmento del primer cuento que se titula Los peces pirata. Desde que Nicolás era muy pequeño sabía sumar y restar, ganaba las competencias de carreras o de natación, cocinaba pasteles él solo, le gustaba bañarse y tener su cuarto ordenado e incluso lavaba su ropa y se cortaba el cabello. Tanto en la escuela como en casa se portaba muy bien. Era un niño muy inteligente pero por alguna razón no le interesaba aprender a leer. Todos sus compañeros de la escuela hasta los más chicos aprendieron a leer, todos menos Nicolás. ¿Para qué aprender a leer? Nicolás no le veía sentido, nadie le explicaba para qué servía. Sus maestros solo le decían, tienes que aprender a leer, pero él no entendía por qué. Si quieres conocer más de la historia de Nicolás y los cuatro cuentos que componen este libro, te recomiendo la lectura El barco de los peces pirata de la Aurelisa Vizcaíno. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!